Estoy en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi pequita ya va mi pensamiento rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay un mal amor que paga mal que te ha dado esa mujer que te tiene tan engreido querido amigo querido amigo yo no sé lo que me ha dado cada que la veo venir se agacha y se va de lado querido amigo querido amigo más valía mejor morir cariño que Dios me ha dado para quererlo cariño que a mí me quiere sin interés el cielo me dio un cariño sin merecerlo mirando ahí esos ojitos sabrán quién es para ella no existe pena que desespere cariño que a mí me quiere con dulce amor para ella no existen penas que no consuelen mirándole su carita yo pido adiós ¡Ay que dichoso soy! cuando le escucho hablar con cuanto amor le doy este cantor Ay, qué dichoso soy, colega soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que tengo aquí. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor. Mi amor, yo quiero ser, solo ser y estar con tu amor. Te quiero ver en el querer, en el soñar. En la dulce sensación de un beso mordelor quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros, en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Amorcito corazón, serás mi amor. Para darme vida, y todos mis anhelos. Me acarició con sus ramas, y bajo su sombra poco a poco fui creciendo. Bendita la honra del que adoro y quiero A ti me refiero a adorarme abuelo Que siempre tu mano me das con firmeza Ya tu cabellera las nieves refleja Tu mirada es triste pero siempre buena A ti me refiero a buen hombre Que por tanto tiempo cuidaste de mi No se tiene nombre cuando no hay un padre Y tu ese orgullo me lo diste a mi Que mi juventud te llene de amor Viejo vivo agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Sé que vida solo hay una no más Vida tu me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Que Dios te alegra Que Dios te alegra Gracias.